Por la blanda arena que lame el mar Su pequeña huella no vuelve más Y un sendero solo de pena y silencio llevó hasta el agua profunda Un sendero solo de penas muda llevó hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas a la fonsina con tu soledad De poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la estás llevando Y te vas hacia allá como el sueño Dormida alfonsina vestida de mar Te vas a la fonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la estás llevando Y te vas hacia allá como el sueño Dormida alfonsina vestida de mar Otro himno latinoamericano como lo es Alfonsina y el mar en la voz de la inolvidable Mercedes Sosa Vamos a pasar a preguntarle a nuestro jurado ¿Qué le pareció esta participación? Comenzando por Miriam Hernández Gracias, Miriam Mercedes Sosa, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Cómo te vas? Buenas noches Preciosa canción nos traes nuevamente Con una linda interpretación Muchas gracias Me encanta cuando haces gestos Tan convincentes Tan verdaderos Como abrir los brazos Tirar un beso Luego llevar el vaivén de la música Lo hace tan... Mercedes Sosa A mí me encanta He descubierto que tienes una técnica vocal bastante Que la manejas El hecho de lanzar la voz A media voz Al final Y lograr el vibrato Al terminar la frase Y mantenerlo Realmente no es fácil Realmente muchas felicidades Gracias Sí, hay una técnica Sí Hay una técnica Así lo vio nuestra Miriam Hernández Una gran opinión Para comenzar entonces Esta evaluación Cristian Riquelme Buenas noches Mercedes Sosa Buenas noches Gusto de verla Darío Ramírez Un poema Un poema triste En base a un suicidio De Alfonsina Stormi De ahí se escribe esta historia De que ella cae en el mar Hablamos de eso Porque esa es la lírica De esta canción Que tiene que tener esa fuerza Que ya Mercedes Que la canta Aparece el bozarrón Y uno se queda para adentro Cosa que yo siempre te he dado Auguros de que es una cosa Muy potente Muchas gracias Pero hay una cosa técnica Que tú estás haciendo Recogiendo lo que dijo Miriam Que en un momento Te cerraste el micrófono Para dar el agudo Y la voz apareció muy clara Muy liviana Más liviana De lo gruesa De la Mercedes Sosa Y creo que es un trabajo Muy interesante para hacer Porque apareció Otra arista de Mercedes Sosa Que yo no había visto Porque yo había visto El bozarrón Y esa fuerza Queda uno para adentro Pero en el momento Que hace eso Se me empieza a aparecer La Mercedes de la foto La Mercedes que usa Este vestuario La Mercedes de la primera etapa Una felicitación De parte mía Muchas gracias Por haber logrado eso Muchas gracias Otra felicitación entonces Para Mercedes Sosa Por parte de nuestro jurado Y a continuación Antonio Godanovich Estamos tratando De lograr La Mercedes Sosa Perfecta La voz clara Dulce Liviana Y aparecen Los semigraves Y los graves En determinados momentos Junto con los acordes Del piano Solamente la parte final Creo que en un agudo Te subiste un poquito En el tono Pero en todo caso La paz La ternura Y la nostalgia De esta canción La reflejas muy bien Muchas gracias Muy bien Ya hemos escuchado Cada una de las opiniones De nuestro jurado Para Mercedes Sosa La última imitadora En cantar Esta noche Que compite precisamente Contra Barry White Por lo mismo Yo le pido a ambos Que tomen posición Ahí al centro Del escenario Porque es momento De que nuestro jurado Tome la última decisión De la noche